La edil de formación FINA Gómez se reunió con José Carlos Castaños, coordinador de Fomento de Empleo y Desarrollo Local, y el director del Área Territorial de Empleo, Carlos Blanco, para gestionar un nuevo proyecto. Los objetivos de esta reunión han sido la selección del personal que impartirá el nuevo curso, el personal de orientación laboral y perfilar los requisitos que deberán cumplir los interesados. Esta nueva formación está dirigida a la obtención del certificado de sumillería, que además estará complementada con la formación sobre el turismo local y formación de empresas. Este nuevo curso está dirigido para las personas empadronadas en el municipio que estén inscritas como demandantes de empleo en el servicio 370, que sean mayores de 45 años y que tengan un nivel de bachillerato o equivalente. Próximamente sabremos todos los detalles acerca de esta nueva oferta formativa.